Hola chicos, ¿cómo están? Estamos otro día disfrutando y aprendiendo a través de experimentos. ¿Cómo estás Cindy? Bien, ¿tú? Muy bien, alegre de que los chicos se puedan conectar con nosotras. El día de hoy vamos a hacer una pasta de dientes para los elefantes. Imagínate. Así que vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Bueno, vamos a necesitar colorantes, 5 botecitos de agua oxigenada, detergente líquido, agua tibia, 3 cucharaditas de levadura, un embudo, una bandeja y una botella plástica vacía. Muy bien, así que cuando ya tengan sus ingredientes vamos a empezar a experimentar. Muy bien, ¿me ayuda Cindy? Sí, a colocar el agua oxigenada aquí en nuestra botella. El agua oxigenada algunas veces nos sirve cuando estamos raspados de algún lado o tenemos alguna herida. El agua oxigenada nos ayuda a curar nuestra herida. Y lo mismo vamos a hacer ahorita con este experimento. Luego que ya colocamos el agua oxigenada, vamos a colocar una taza de detergente. Puede ser detergente para lavar ropa o jabón para lavar los platos. Colocamos una taza. Muy bien. Mira, mira qué viscoso. ¿Y de qué color es el detergente que yo tengo acá? Azul. Azul. Muy bien. Le vamos a pedir ayuda a mamá o a papá para poder calentar y poner tibia el agua. Cuando ya tengas el agua tibia, vamos a colocar 3 cucharadas de levadura. La levadura que nos sirve para hacer pan y lo vamos a poder mezclar. Mientras lo estamos mezclando, vamos a colocarle colorantes. A ver, ¿qué colores tienes ahí, Sim? Tengo amarillo y rojo, pero tú puedes elegir tus favoritos. Si no tienes colorantes, también puedes agregarle gotitas de témpera. Muy bien. Hasta el momento, la magia no ha empezado. La magia de la ciencia. Cuando le coloquemos la levadura, ya verás qué es lo que va a pasar. Hasta el momento no se mira como que si fuera pasta de dientes, ¿verdad, Sim? No, es pura agua. Mira, agua de color. Muy bien. Cuando yo agregue la levadura, Sim, tú me vas a ayudar a mover un poco la botella. Mira, preparados. Así que decimos, cuenta conmigo. Uno, dos y tres. Muy bien. Lo vamos a ir moviendo, moviendo. Y esto prepara el cepillo de dientes porque tú con esta pasta puedes cepillar a tu elefante muy grande. Mira, mira, mira cómo va saliendo la pasta de dientes. Mira, la puedes tocar hasta tibia. Y muy espumosa. Sí, podemos hacer trazos en nuestra mesa con esta espuma. Podemos hacer dibujos. A ver, yo quiero hacer una mariposa. Mira. Yo voy a hacer una E de elefante. Súper. Muy bien. Así que puedes divertirte con esta pasta de elefante. Muy bien. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.